El 48 aniversario de la realización del Cordobazo, que fue una de las movilizaciones populares más complejas, más masivas y más importantes que tiene la historia de nuestro país. Particularmente vamos a estar desarrollando cuál fue el contexto en que se desarrolló el Cordobazo, qué significó el Cordobazo para Córdoba y para la Argentina y también qué repercusión tuvo hacia adelante. Y fundamentalmente después centrarnos en la figura de Agustín Tojo como principal referente, pero también de Elpido Torres y Salamanca y otros compañeros que fueron también dirigentes sindicales de alto rango y que también fueron partícipes de este hecho. A 48 años de lo sucedido en el Cordobazo, ¿por qué es importante seguir repensando? Yo creo que el Cordobazo marcó un antes y un después en la historia del país, no solamente el Cordobazo como hecho aislado, sino la consecución de hechos entre el Rosariazo, el Cordobazo, el Correntinazo, que también estuvo antes, y el Rosariazo de septiembre del 69, fueron hechos muy importantes porque llevaron a la calle las demandas concretas de un grupo bastante heterogéneo de actores que buscaban principalmente destronar a la dictadura que estaba gobernando en ese momento, pero también cambiar el paradigma de la economía y la política de nuestro país, es decir, dar la discusión en base a qué economía queremos, si vamos a estar dependiendo de Estados Unidos o no, si dependemos del imperialismo o no, y en base a eso, cuáles son los métodos de lucha para desarrollar ese tipo de política. Particularmente en este periodo, los compañeros que estaban al frente de los sindicatos y de las organizaciones políticas más importantes definieron que el método de lucha era en la calle, era poniendo a todas las personas en la calle marchando y protestando en contra del gobierno dictatorial de ese momento.